Descubrí el significado oculto de los números. Te invitamos a nuestro próximo taller de numerología online donde vas a poder conocer el poder que tienen los números en tu vida. Todo lo que existe en el universo está diseñado numéricamente, desde nuestro ADN hasta las grandes galaxias. Todo deriva de los 10 números y conocer su simbolismo te va a permitir estar atento a los mensajes que llegan del universo hacia vos. En un número que encontrás, en un número que se te repite, hay una guía, un código con el que podés orientarte. Te vamos a contar en este taller qué significan los números del 1 al 10 y también cómo conocer los números más importantes en tu vida, aquellos que te marcan cualidades fundamentales del carácter, el número codificado en tu nombre y en tu fecha de nacimiento. Cada uno de nosotros nacemos en un momento especial del tiempo y tenemos un nombre con una energía particular. Cada letra del alfabeto se traduce en un número y obtenemos así una completa guía de nuestra personalidad a través de la numerología. Si te interesa participar, debajo encontrás toda la información. Te esperamos.